Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera, y en esta ocasión vamos a ver cómo le podemos hacer para reducir polinomios que contengan términos semejantes de diversas clases. Aquí lo complicado es que tenemos ejercicios que tienen fracciones o que tienen número con punto decimal. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, vamos a iniciar con el ejercicio número 18 y vamos a terminar con el 20. Y esto es porque en videos anteriores ya he hecho los ejercicios desde el 1 hasta el 17. Si tú no los has visto, te recomiendo que vayas al enlace que puse aquí abajo en la descripción del video, porque ahí aparece una lista de reproducción con los videos anteriores. Vamos a iniciar con el ejercicio número 18, y como podemos ver, es un ejercicio bastante largo, ya que viene así y así, y luego continúa hasta acá. Bueno, algo que te recomiendo que hagas es que uses colores para que puedas separar a los términos semejantes. De esta manera, fíjate bien. A todos los que tienen A cuadrada, los voy a poner color rojo. Este tiene A cuadrada, este también tiene A cuadrada, estos no. Y nada más, ¿verdad? Tengo este y este que tienen A cuadrada. Ahora, a todos los que tengan AB, los vamos a poner con otro color. Aquí voy a ponerlos con color azul. AB, este también tiene AB, y este también tiene AB. Bueno, y con otro color vamos a poner los que tengan B cuadrada, que sería este, este, y este de acá. Una vez que ya los tenemos separados por colores, entonces ahora sí los podremos operar. Es decir, vamos a operar a todos los que están rojo con los que están en color rojo, los que están en color azul con los que están en color azul, y los naranjas con los naranjas. Entonces, venga, vamos a empezar con los que tenemos en color rojo. Tenemos menos tres cuartos de A cuadrada, más dos enteros un tercio de A cuadrada. Entonces, lo que voy a hacer es únicamente operar a los puros coeficientes, es decir, a los números. Hago entonces dos enteros un tercio, menos tres cuartos. Y ya que tenga el resultado de esa operación, simplemente le voy a pegar el A cuadrada. A ver, vamos a hacerlo. Voy a hacer la operación por aquí. Voy a poner dos enteros un tercio, que es este, le voy a restar tres cuartos, menos tres cuartos. Bueno, para empezar, a esta fracción la voy a convertir en una fracción impropia, para poder hacer la resta. Acuérdate, para convertir en impropia, así es. Dos por tres, seis, más uno, siete. Siete, ¿qué cosa? Tercios. Fíjate, dos por tres, seis más uno, siete. ¿Qué cosa? Tercios. Entonces, este lo voy a cambiar por siete tercios. Déjamelo pongo por aquí. Listo, ahora sí voy a hacer la resta de fracciones. Entonces, siete por cuatro son veintiocho, menos tres por tres son nueve, sobre tres por cuatro son doce. Veintiocho menos nueve darían diecinueve, y abajo había un doce. Listo. Entonces, ya tenemos que el coeficiente de los rojos es diecinueve sobre doce. Entonces, ya lo pongo como parte de la respuesta. Diecinueve sobre doce, ¿de cuáles? Pues, de los que son A cuadrada. Listo. Ya tenemos entonces, a una primera parte de la respuesta. Ya tenemos que la operación que nos dio los rojos fue diecinueve doceavos de A cuadrada. Vamos a hacer ahora algo muy similar, pero con los azules. O sea, voy a trabajar con este, un medio, con este, menos tres cuartos, y con este, menos dos. ¿Ok? Entonces, venga. Vamos a operar primero, un medio, menos tres cuartos. Déjamelo hago por aquí también. Un medio, menos, tres cuartos. Aquí lo podemos hacer más fácil por el mínimo común múltiplo. Encontramos el mínimo común múltiplo entre el dos y el cuatro, que sería cuatro. Y hacemos cuatro entre dos. Dos por uno son dos. Menos cuatro entre cuatro. Uno por tres son tres. Y hacemos la resta. Dos menos tres me daría menos uno. ¿Qué cosa? Cuartos. Listo. Ya tenemos entonces que este menos este me dio menos un cuarto. Acuérdate. Menos un cuarto. Ahora, vamos a operar también con este menos dos. Entonces, tenemos menos un cuarto y menos dos enteros. Vamos a hacer entonces esta operación. Como aquí los dos son negativos, entonces, yo le puedo quitar el signo y los puedo poner positivos. Y yo ya sé que el resultado final va a ser negativo, ¿cierto? Porque estoy sumando a negativos. Entonces, venga. Vamos a hacer la suma como si fuesen positivos. Y ahorita al final le ponemos un signo negativo al inicio. Uno por uno sería uno. Más uno por... Perdón, cuatro por dos son ocho. Sobre cuatro por uno, cuatro. Uno más ocho son nueve. ¿Qué cosa? Cuartos. Listo. Si hubieran sido positivos, me daría nueve cuartos. Pero como los dos eran negativos, me daría menos nueve cuartos. ¿Vale? Y esto es más fácil, ¿no? Para que no tengas que operar los negativos. Entonces, ya tenemos que esto daba menos nueve cuartos. ¿De quién? Pues de los que tenían azul, que eran todos los AB. Listo. Finalmente, vamos con los que tienen color naranja. Aquí voy a tratar de hacerlo aumentar a ver si nos queda. Miren. Aquí nosotros tenemos menos cinco sextos. Acá tenemos más un sexto. Y acá tenemos un tercio. A este un tercio lo podemos pasar a sextos para que te queden operaciones de fracciones homogéneas. Es decir, que tengan el mismo denominador. Por lo tanto, aquí mira. Voy a multiplicar por dos y por dos. Entonces, en lugar de que sea un tercio, me quedarían dos sextos. ¿Cierto? Multiplique por dos y por dos. No se te olvide. Entonces, venga. Hacemos las operaciones. Menos cinco sextos más un sexto me quedarían menos cuatro sextos. Menos cuatro sextos menos dos sextos. En total daría menos seis sextos. Pero menos seis entre seis es igual a uno. Entonces, me quedaría únicamente menos uno. Voy a repetir la operación por si te confundiste. Tenemos menos cinco sextos más un sexto serían menos cuatro sextos. Menos cuatro sextos menos dos sextos serían menos seis sextos. Pero es que menos seis sobre seis, pues es lo mismo que menos uno. ¿Cierto? Por esa razón únicamente puse ahí un menos uno. Ahora, menos uno de quién? Pues serían de los que son color naranja, que son los b cuadrada. Entonces, sería menos uno b cuadrada. Si nosotros tenemos aquí un uno multiplicado por b cuadrada, entonces realmente no es necesario ponerlo. Entonces, yo puedo simplemente borrar ese uno y le pongo nada más el puro b cuadrada. Listo. En este momento, entonces, ya hemos resuelto el ejercicio. Esto que tengo acá ya será el polinomio resultante después de haber simplificado al polinomio del ejercicio número dieciocho. Y ahora vamos con el ejercicio número diecinueve. Entonces, nuevamente, vamos a empezar a seleccionar a los términos semejantes con un color y después a otros términos semejantes con otro color. Pues venga. Aquí voy a seleccionar con rojo a todos los que tengan x cuadrada y. Entonces, este, este de acá y nada más, ¿verdad? Listo. Ya tenemos esos. Ahora voy a seleccionar con otro color a todos los que tengan x y cuadrada. Serían este y este que tengo aquí nada más. Y con otro color a todos los que tengan y cúbica, que sería este y este. Bueno, y voy a dejar sin colorear a este treinta y uno y a este menos seis. Treinta y uno menos seis pues va a dar veinticinco. Eso va a estar sencillo, ¿no? Bueno, voy a borrar la parte de acá arriba porque vamos a necesitar hacer algunas operaciones y para no estar ahí tan amontonado. O bueno, tan, con tan espacio tan reducido, vamos a hacerlo acá arriba. Pues venga, vamos a empezar entonces operando al punto cuatro, que es el coeficiente de x cuadrada y menos dos quintos. Entonces venga, hacemos cero punto cuatro menos dos quintos. Hacemos la operación entonces, a este punto cuatro yo lo puedo pasar a una fracción. Acuérdate, para pasarlo vas a poner el número, pero sin el punto decimal, o sea un cuatro, y lo vas a dividir entre diez en este caso. ¿Cuál era la regla? Pues que por cada número que está después del punto decimal, tú ponías un cero abajo. Entonces pones un uno acompañado de un cero, ya que nada más tienes un número después del punto decimal. Bueno, entonces cero punto cuatro, pues son cuatro décimos. Esto sigue siendo menos dos quintos. Ahora, vamos a simplificar dividiendo entre dos y entre dos. Mitad de cuatro son dos y mitad de diez son cinco. Entonces me quedaría dos quintos menos este que está acá, que también son dos quintos. ¿Y de qué me estoy dando cuenta? Pues que dos quintos menos dos quintos dará cero. Como esto da cero, entonces voy a tener cero de cuáles? Pues cero de los rojos. Es decir, este lo vamos a cancelar con este. Entonces el resultado ya no va a tener al x cuadrada y, porque ya se cancelaron, ya que eso daba cero, ¿verdad? Bueno, ya está. Ahora vamos con los que son color azul, que sería este y este. Entonces a tres octavos le vamos a restar cero punto dos, que es lo mismo que dos décimos, ¿verdad? Entonces venga, hacemos tres octavos menos cero punto dos. Entonces aquí me quedaría tres octavos menos... Aquí otra vez, pongo el número completo, pero sin el punto decimal, que es un dos, y lo voy a dividir entre diez, ya que son dos décimos, ¿verdad? Hacemos entonces aquí la operación. Bueno, vamos a simplificar primero este de una vez. Divido entre dos y entre dos, me quedaría entonces un quinto. Aquí hacemos la resta de fracciones. Tres por cinco serían quince, menos... Ocho por uno son ocho. Sobre ocho por cinco, cuarenta. Continuamos. Quince menos ocho serían siete, y abajo hay un cuarenta. Listo. Entonces me dio siete sobre cuarenta. Entonces vamos a ponerlo como parte del resultado. Siete sobre cuarenta. ¿De quién? Pues de los que son color azul, que son xy cuadrada. Siete sobre cuarenta, xy cuadrada. Listo. Ya tenemos entonces también a los azules. Ahora vamos con los naranjas. En el caso de los naranjas tenemos menos cero punto seis, más un cuarto. Lo voy a hacer al revés. O sea, voy a poner un cuarto menos cero punto seis. Que sería lo mismo que un cuarto menos seis décimos. ¿Cierto? Aquí puedo simplificar esta fracción, dividiendo entre dos y entre dos. Entonces me quedaría tres quintos. Hacemos la resta. Uno por cinco son cinco. Menos cuatro por tres son doce. Sobre cuatro por cinco son veinte. Cinco menos doce daría menos siete. Y abajo hay un veinte. Listo. Entonces me quedó menos siete vigésimos. ¿De quién? Pues de los que son naranja. Los naranjas son y cúbica. Entonces lo ponemos. Y finalmente pues hacemos nada más la operación de los que no tienen literales. O sea, de los que no tienen letras. Treinta y uno menos seis darían veinticinco. Entonces le vamos a poner más veinticinco. Y listo. Este polinomio ya cerrá entonces el resultado después de haber simplificado al ejercicio número diecinueve. Y ya para cerrar este video y también para concluir con esta lista de reproducción, vamos a resolver el ejercicio número veinte. Entonces nuevamente voy a seleccionar con un color a todos los que tengan a a a la m menos uno. Este no. Este sí. ¿Cuál más? Este no. Y este sí. Aquí ya tengo a todos los que tienen a a la m menos uno. Y con otro color a todos los que tengan b a la m menos dos. Es este. Es este. Y también es este. Listo. Nada más vamos a usar entonces dos colores. Entonces, pues venga, vamos a trabajar entonces con los coeficientes. Acá tenemos tres sobre veinticinco. Nuevamente lo voy a operar acá arriba. Tres sobre veinticinco. Más tres quintos. Más tres quintos. Y tenemos menos cero punto dos. Menos cero punto dos. Déjame hacer este de una vez. En cero punto dos, pues son dos décimos, ¿verdad? Serían dos décimos. Pero si yo simplifico dos décimos, pues me daría lo mismo que un quinto, ¿cierto? Porque estoy dividiendo entre dos y entre dos. Listo. Entonces, un quinto es lo mismo que cero punto dos, ¿cierto? Bueno, y como es negativo, también le puse negativo acá. Ahí está. Aquí me conviene hacerlo por el método del mínimo común múltiplo. Encontramos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí sería veinticinco. ¿Estamos de acuerdo? El veinticinco será el mínimo común múltiplo entre el veinticinco y el cinco. Ahora hago veinticinco. Entre veinticinco sería uno. Por tres son tres. Ponemos tres. Más veinticinco. Entre cinco son cinco. Por tres son quince. Ponemos el quince. Menos veinticinco. Entre cinco son cinco. Por uno son cinco. Ahí está. Ahora hacemos las operaciones. Entonces, tres más quince, dieciocho. Menos cinco serían trece. Trece, ¿qué cosa? Veinticincoavos. Entonces, venga, ya lo ponemos como parte de la solución. Serían entonces trece sobre veinticinco. ¿De cuáles? Pues de los que son a, a la m menos uno. Y ahora vamos con los que están en color azul. Entonces, venga, borramos esta parte y vamos a operar a los coeficientes de los que están en color azul. Voy a empezar poniendo este positivo, que es un quinto. Ponemos entonces al un quinto. Ahora vamos a poner a este, que es menos uno sobre veinticinco. Da igual en qué orden lo pongas, pero siempre es más fácil si inicias con un positivo. Y luego son menos siete sobre cincuenta. Menos siete sobre cincuenta. Nuevamente, aquí conviene hacerlo por el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo entre el cinco, el veinticinco y el cincuenta, pues será el mismo cincuenta. Hacemos entonces cincuenta entre cinco, diez. Por uno son diez. Menos cincuenta entre veinticinco, son dos. Por uno son dos. Menos cincuenta entre cincuenta, es uno. Por siete son siete. Y me queda entonces diez menos dos, son ocho. Menos siete sería uno. Uno sobre qué? Sobre cincuenta. Listo. Entonces ya tenemos que el coeficiente me dio más uno sobre cincuenta. Y ya nada más le voy a pegar al b a la m menos dos. b a la m menos dos. Listo. Este binomio entonces ya será el resultado después de haber simplificado a este polinomio. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros. Y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.